¡Hey! Muy buenas guapísimas, aquí Anita en un video más y estamos subiendo otro video más al canal y bueno, acá tengo más videos del canal como veis, ya estoy subiendo videojuegos, o sea, juegos tengo esta que lo subí hace 8 minutos, este juego este hace 15 horas esta hace 16 horas para dominar 0 3 esto hace 20 horas 21 horas hace 21 horas 21 horas 2 días 5 días 5 días 5 días 5 días 1 semana 1 semana y 6 videos más que 1 por ahora no vamos como veis aquí tengo la descripción del canal este juego es el que vamos a jugar a continuación muchas gracias por los 7 suscriptores 51 reproducciones muchas gracias gente muchas gracias y bueno, mientras este video se sube dejo 54 minutos antes de que suba tenemos que jugar a este juego ¿qué? como sabeis eeeeh queeeeh donde esta queeeeh me... cuando me pones que vienes que vienes esta parte de mi como la pasión No, Kimmy, Kimmy, Kimmy Pásate, no, Kimmy Kimmy, ¿tú puedes? ¡Victorí! ¡Toma! 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 ¿No vas a volver a intentar ir buscando de él? Para comprobar que estoy pensando en él, creo que estoy platicando ¿Puedo ver qué? No, creo que son las cosas Es que ya no tiene que irnos ¡Toma, Kimmy! 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 ah 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 bueno última vez y después también me he hecho el que me hicieron no! fin! se ha perdido sin mapearme no! se ha perdido ok ¡Vamos, Jimmy! ¡Chimmy, por favor! ¡Chimmy, por favor! ¡Chimmy, por favor!